Bien, estamos aquí con Roberto Echen, quien es director artístico de Castanillo Más Macro y de Macro también. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Y contanos un poco qué es esta experiencia tan linda que se vive aquí en este museo. Bueno, la verdad es que, como habrás podido comprobar, la alegría que tenemos de poder reabrir el museo. Hace mucho que lo estamos esperando y, por las circunstancias que sabemos, no se podía. De hecho, esta muestra es la muestra que está expuesta ya hace meses y que la tuvimos que cerrar. En realidad no se pudo abrir, porque el día que la íbamos a abrir, otra vez tuvimos que encerrarnos. Así que, afortunadamente, hoy la podemos estar exponiendo y ya pudiendo ser visitada por el público, que es lo que querés. Bárbaro. ¿Y qué hay proyectado para, por ejemplo, en el mes de la primavera, en septiembre? Mirá, te digo que tenemos muchos proyectos que ya los estamos trabajando para llevarlos adelante, porque en octubre vamos a tener quincena del arte, pero en septiembre ya vamos a estar inaugurando la muestra, que se llama Refundación Zona Emergente, porque tiene que ver con espacios emergentes que históricamente trabajó el museo y que los queremos refundar. Así que vamos a tener una muestra muy importante a la que además se va a asociar Bienal Sur, lo cual va a ser realmente un hecho muy importante para la ciudad, para el arte de la ciudad y para el museo en particular. Y la vamos a estar inaugurando el 24 de septiembre. ¡Qué linda! Y esa muestra es la que va a participar después de Quincena del Arte. Bueno, tenemos toda una primicia aquí para TVMás, ¿eh? Sí, sí. Recién, creo que debe ser la primera vez que estamos mencionando esto. Te lo agradezco. No, por favor. Bien, y realmente esta temporada en que estuvo cerrado el museo, la quietud fue por fuera, porque por dentro se estuvo trabajando para presentar esto que se presenta hoy, ¿no? Mira, me encanta que lo digas porque a veces no se ve, ¿viste? Parece que el museo trabaja cuando está abierto. Realmente se ha trabajado muchísimo durante todo este periodo. Incluso, te digo, hay algo que es muy oculto, que es muy invisible, que es todo el trabajo que se hace sobre el patrimonio, sobre las obras que pertenecen a la colección del museo. Afortunadamente, el área de colecciones que dirige Georgina Ricci ha estado trabajando a pleno y tenemos, de hecho, esta muestra es una muestra de eso también, porque es una muestra de casos que eran problemáticos por la conservación, por la investigación. Y aquí estamos con quien es el director del Macro, Raúl D'Amelio. Muy buenos días, Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Un gusto conocerlos. Hermoso, interesantísimo el evento de hoy, luego de meses de quietud aquí en el museo, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, estamos muy contentos de poder abrir. Hace unos días que abrimos en realidad, pero el día de hoy fue como una apertura oficial, digamos, en donde le llamamos protocolar, debido a que, bueno, no podemos recibir masivamente al público y a nuestros amigos y demás, pero hacemos este evento así reducido como para que la ciudadanía, la ciudad de Rosario, los amigos, las escuelas y demás se vayan enterando de que estamos trabajando nuevamente con macro, con las puertas abiertas, recibimos gente con protocolo y la muestra es una muestra interesantísima sobre la colección nuestra, colección contemporánea, que se llama Las Distancias. Un poco tiene que ver con todo lo que nos pasó durante este último año y medio, obras que son muy queridas por nosotros y que hablan un tanto de estos desencuentros y de esta situación tan particular que nos ha tocado vivir a todo el mundo entero, digamos. ¿Intensa actividad hubo pese a que las puertas estaban cerradas? Sí, es cierto también. Hemos trabajado muchísimo a nivel virtual, hemos hecho muchísimas actividades, hemos publicado cantidad de cosas, no nos hemos quedado quietos. Y lo que quiero recordar es que macro es castañino y macro, ¿verdad? Castañino más macro. En el Museo Castañino también tenemos actividades permanentes, tenemos actividades para las vacaciones, este es el último fin de semana, hay actividades y se pueden recorrer, hubo hoy, hoy mismo a la tarde, en Castañino y también aquí en macro hay actividades para niños y niñas que nos pueden visitar. Y bueno, nada, seguimos activos y lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos y seguir adelante, exactamente. Raúl, esto del Museo Macro más castañino debe ser único en el país, ¿no? Porque no recuerdo otro lugar así. No, con esta característica. Nosotros somos una institución con dos sedes, una sede histórica, digamos, que es el Castañino y una sede contemporánea, que es esta donde estamos, pero la colección es una sola, a lo largo de los años se ha construido una colección que viene desde la... Lo más alegre es la de nuestros artistas que la gente que los veía, digamos, de la emoción de volver a trabajar, que es tan importante y tan necesario. Y la ciudad los recibió con los brazos abiertos, no hubo una sola actividad que no haya colapsado de público a pesar del aforo. O sea, lo que se viene es eso, nada más. Hay muchos planes, muchas cosas buenas en escena que están prontos para seguir, pero solamente van a ser posibles si tenemos en cuenta que el primer paso hacia la cultura es la cultura del cuidado. O sea, ser responsables y empezar a cuidarnos, especialmente a los pibes, a los jóvenes. Los grandes estamos un poco más asustados, las vacunas están avanzando. No tenemos que distraernos de esto. Se han muerto gente muy valiosa, artistas así, irreemplazables. Fue una experiencia muy oscura esta. Les pedimos, les pido yo personalmente, digo con la relación casi amorosa que tengo con mi ciudad, a los muchachos y todos, que seamos cuidadosos. Que respetemos el protocolo, que mantengamos las distancias, que usemos el barbijo. La vacuna está avanzando y quizás se viene lo que todos soñamos para este veranito, esta primavera, el gran destape espiritual de la ciudad. Con la gran herramienta de todas las herramientas de la cultura. El teatro, la danza, la poesía, la música, la plástica. Todos en escena en este verano para resucitar y reconfortar y recomponer la sociedad. ¿Los teatros bar, Dante, abrirán? Sí, están abriendo los teatros. Abrieron con el aforo del 30%. Todos los espacios, las bibliotecas, en realidad. ¿Los teatros que están incluidos dentro del bar con amenización? ¿Esos también van a estar habilitados? ¿Están incluidos dentro? No te escuché, no te entendí. Los teatros bar. Bueno, eso se está conversando. Se está conversando. Es un protocolo que viene de Nación. Yo estoy muy preocupado por ese tema porque los teatros bares son los que más trabajo les dan a nuestros artistas. Y bueno, estamos ahí. La respuesta es que estamos esperando y presionando. También pasa con eso como nos pasó con las ferias. Si hay algo sanitizado son nuestros feriantes. El problema no son los feriantes sino las miles de personas que van del otro lado. O sea, nos juegan contra el éxito, digamos, en esto. Nunca nos pasó que la mayor cantidad de gente nos hacía correr peligro. Siempre nosotros estábamos escondidos atrás de la bambalina mirando a ver si tenemos salas llenas, teatros llenos. Claro. Un teatro lleno es un teatro lleno de gente feliz y es las cuentas pagas de los artistas que es necesario. Imprescindible para esta ciudad que tiene como... He visto por ahí discusiones a ver si el artista era trabajador. Y dice, nadie puede ser artista si antes no es un trabajador. Así que con ese respeto a los trabajadores, una alegría inmensa de que los espacios se vuelvan a abrir. Porque para nosotros, para la ciudad en general, son espacios de cultura. Para nuestros actores son fábricas. Son lugares donde ir a laburar. Así que nada más que muy contento y pedirles ayuda de nuevo a todo el mundo que nos cuidemos. Así nosotros podemos cuidarlos a ustedes. Muchísimas gracias, Dante, por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.